Bienvenidos a la ponencia programada para este día a las 9 de la mañana. En honor al tiempo vamos a darle inicios, no sin antes darles las indicaciones que se encuentran presentes en la lámina. Iniciar, pues comentarles que el micrófono y la cámara están desactivados para los participantes para evitar de alguna manera las interrupciones. Al mismo tiempo en el chat está activo para que cada uno de ustedes pueda realizar sus consultas, los comentarios durante la presentación. Al final de la presentación el máster Luis Bellis estará dándole respuesta a cada una de las interrogantes. Y pues no me queda más que agradecerles su puntual ingreso a la plataforma, tanto a las personas que nos van a estar viendo a través de Facebook. Tengo entendido que también vamos a tener personas pendientes del Facebook. Si nos quieren compartir alguna pregunta también lo pueden hacer ahí. Nuevamente recordarles que el chat estará habilitado para que puedan realizar sus consultas sobre el tema. Al final de la ponencia tendremos 15 minutos aproximadamente para que el ponente, el máster Luis Bellis, nos ayude a solventarla. Vale hacer la operación que el espacio para resolver dichas consultas será nuevamente al final de la presentación. Reciban una cordial bienvenida estudiantes, académicos e invitados especiales al primer congreso virtual de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, denominado Innovación en Industria, Diseño e Infraestructura a raíz del COVID-19. La decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, la ingeniera Thelma Noemí García, les envío un cordial saludo a los presentes. El objetivo de este congreso es desarrollar un evento académico innovador y de alto nivel en modalidad virtual. Se aborda en temas de coyuntura nacional e internacional relacionados con las áreas de formación del profesional, tanto en la ingeniería como en la arquitectura. ¿Qué se busca a través de estos espacios? Pues generar el intercambio de experiencia y conocimiento en las áreas de especialidad, crear ambientes de aprendizaje innovadores en entornos virtuales, que es algo a lo que nos tendremos que acostumbrar muy seguramente de aquí en adelante, de modo que nos enriquezca en el proceso de formación, promover la participación de diversos profesionales, estatos nacionales e internacionales, y darles la bienvenida en primer lugar a este tema que vamos a desarrollar, el cual lleva como título flexibilidad operativa en la cadena de distribución en tiempos de COVID-19. Y le queremos dar la bienvenida al Máster Luis Vélez para que pueda hacer su presentación. Bienvenido Luis. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Es un gusto y un honor para mi persona, para su servidor, estar en esta mañana, ¿verdad?, para compartir un tema muy interesante. Gracias a la universidad por la invitación. Gracias a... Carlos... Carlos... Ehm... 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 Mi nombre es Ehm... Luis Mario Vélez. Yo soy licenciado en Cuentadoría Pública, graduado de la Universidad de El Salvador. Ehm... 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 una empresa que pertenece a CMI, Corporación Multi-Inversiones, en donde actualmente soy supervisor de logística y dentro de mis funciones son el control de la flota de Oriente, tengo lo que es el manejo de personal, tengo 70 personas aproximadamente a cargo y veo temas de meramente distribución, toda la cadena de distribución de Oriente. También veo el tema de la cuenta corriente, así que estaré a sus órdenes en esta mañana. También tengo una maestría en dirección de empresas, la cual pues logré concretar en la Universidad Gerardo Barrios. Así que es un gusto en esta mañana y espero que sea una mañana muy amena. Bueno, el tema que vamos a desarrollar y del cual vamos a estar hablando en esta mañana es sobre la flexibilidad operativa en la cadena de distribución en tiempos de COVID-19. Le cabe mencionar que le voy a ir compartiendo un poco de la experiencia que su servidor ha tenido en el ámbito de la distribución de alimentos acá en el país, especialmente en la zona de Oriente, todas las dificultades que nosotros hemos tenido, de qué manera nosotros hemos flexibilizado algunos de nuestros procesos, en los procesos de despacho, en los procesos de picking. Y entonces hemos tenido que ver el tema de las modificaciones de frecuencias de visita, hemos tenido que ver el tema de revisión de las ventanas de tiempo debido a los problemas con los abastecimientos en planta, el tema de enviar gente a cuarentena, entonces contamos con menos recursos humanos para la operación, el tema de las restricciones gubernamentales. Todos estos factores que hemos tenido durante esta crisis han hecho que realmente han hecho que nosotros como empresa modifiquemos ciertos procesos para poder salir adelante con la distribución. No debemos olvidar que los clientes no esperan menos de nosotros. El cliente, si bien es cierto, está consciente que está en medio de una crisis, pero el cliente espera su producto. Recordemos que el fin de la cadena de distribución es que el producto desde su fabricación llegue al consumidor final. Entonces, el cliente espera recibir su producto como lo pidió en el tiempo que estipuló y que llegue en buen estado. Así que sobre eso vamos a hablar un poco, sobre cuáles han sido algunas de las complicaciones que nosotros hemos tenido, ¿verdad?, en la distribución de alimentos aquí en Oriente para compartirles a ustedes un poco de la experiencia que su servidor ha tenido para que ustedes, como futuros profesionales, entiendo que tengo acá estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de ingeniería industrial, ya unos a punto de graduarse, van a estar a cargo en un futuro no muy lejano de compañía, van a estar a cargo de una empresa, otros van a estar a cargo de un departamento. Entonces, y se van a dar cuenta que cuando estén fungiendo van a tener que tomar decisiones y cuando se viene una crisis nadie nos avisa, miren, va a haber una crisis, no que de repente las crisis llegan. En este caso, pues creo que ninguna empresa se había, estaba preparada para una pandemia como la que tenemos, que ha paralizado la economía en todo el mundo. Y obviamente los que laboramos para una empresa grande o una empresa multinacional, el accionista espera rendimiento de capital y obviamente esta crisis ha impactado demasiado en la economía y el accionista espera de la gente que tienen a cargo, los gerentes, los directores, los supervisores, hagamos un buen trabajo, hagamos un buen desempeño para darle los mejores resultados a la compañía a pesar de la crisis. ¿Cuáles son las temáticas que les traigo? Les traigo una transición hacia una cadena de distribución más flexible. En esto, mis estimados, es básicamente que nosotros debemos revisar todos nuestros procesos. Independientemente, mi persona trabaja para una compañía de alimentos, pero independientemente el rubro de la compañía, es de revisar cada proceso que tenemos. En este caso, en la parte de la cadena de distribución, tenemos que revisar todo y cada uno de los procesos porque cuando se llega a una crisis, lo primerito que se llega a una crisis son las restricciones. Por ejemplo, el gobierno dijo, señores, todos los que tienen azúcar en la sangre, todos los mayores de 60 años o si tienen alguna enfermedad grave como azúcar en la sangre y si es hipertenso, ustedes se van de cuarentena. Entonces, todo este capital humano es fundamental y esencial en una compañía y de repente se van, se van a descansar por temas de una restricción del gobierno. Obviamente, como empresa, para evitar caer en sanciones, tenemos que hacer caso y tenemos que mandar a toda esa gente a descansar y ahora a empezar a tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a modificar X proceso? El proceso de picking, por ejemplo, o preparación. Si tenía, usted estaba a cargo de un equipo de 50 personas que estaban en picking y de repente se le fueron 10. Ahora, ¿cómo va a salir con toda esa preparación de pedidos con 40 personas? Estamos hablando que tiene 10 personas menos laburando, ¿verdad? En ese sentido, lo mismo con el tema de despacho. Tiene que revisar su proceso de despacho, tiene que revisar su proceso de la ventana de tiempo, tiene que revisar la frecuencia de visita de sus clientes. Todo eso se debe revisar porque el cliente, a pesar de la crisis, el cliente espera siempre recibir su producto temprano, más si es producto perecedero, como lo es el caso de nosotros. Nosotros manejamos productos altamente perecederos. El cliente en los mercados espera que ese producto esté súper temprano. Los supermercados igual. La gente se vuelve bastante, por decirlo, un poquito paranoica. En un primer momento se preocupa bastante y empiezan a colapsar los centros, la cadena de los supermercados. Entonces, como la otra temática del momento crítico en medio de la pandemia, obviamente el momento crítico, acá nosotros nos damos cuenta que hay problemas de desabastecimiento. Otros problemas no pueden movilizar sus inventarios debido a las restricciones, escasez del recurso humano, que es la segunda temática que vamos a estar abordando. Y luego he traído las tecnologías de información. ¿Por qué les he traído esta temática? Porque realmente, mis estimados alumnos, es un tema muy importante hoy en día, que realmente las empresas tengan su software de última generación, software que nos brinden información en el día a día, en tiempo real, para que nosotros podamos tomar decisiones. Es decir, que nosotros tengamos esa base de datos donde nosotros, digamos, por ejemplo, un cliente, cuánto compra a la semana, cuánto compra a mes, su zona geográfica, cómo llegamos a donde este cliente, cómo lo estamos haciendo actualmente para llegar a donde este cliente, a distribuirle su mercadería, cómo vamos a hacer ahora con esta gestión. El servicio integrado flexible, obviamente, la finalidad de la distribución es que el cliente esté satisfecho con ese producto que nosotros le llamamos, con la mercadería que nosotros le hicimos llegar. Obviamente, todos los eslabones de la cadena de distribución deben de estar en sintonía para que el cliente no sienta tanto o, si es posible, pase desapercibido la crisis, ¿verdad? Bueno, transición hacia una cadena de distribución más flexible, como la primera temática. En el tema de la transición hacia una cadena de distribución más flexible, es acá donde ustedes como gerentes, donde ustedes como jefes de departamento, donde ustedes como directores de una compañía deben sentarse en una junta y evaluar el entorno, evaluar cómo está la situación, cuáles son las restricciones que tienen, con el tema de cada uno de los departamentos, revisar con cada gerente de los diferentes departamentos, cómo estamos con el abastecimiento. Y nosotros, en este caso, que estamos en la parte de distribución, venimos y le decimos a operaciones, miren, cómo están con los inventarios, cómo están con el almacenamiento, tenemos suficientes stocks para poder suplir la demanda de los clientes. Ustedes son testigos, y todos somos testigos, de que los supermercados, cuando se vino esto del COVID-19, los supermercados se abarrotaron, la gente empezó a acaparar mercaderías, a hacer acaparar papel higiénico, alimentos. Y aquí quiero compartirles algo que realmente es de mucha importancia y que ustedes lo conozcan. Nosotros tuvimos realmente un fenómeno bien interesante con esto del inicio de la pandemia, porque nosotros de repente vimos los volúmenes exageradamente altos en temas de productos, horriblemente. Nosotros no hallábamos ni cómo hacer, porque todos nuestros camiones, toda nuestra flota no daba abasto, incluso tuvimos que tercializar transporte, y aún así mirábamos bien complicado, porque nuestros volúmenes de despacho iban exageradamente altos, y nos sentamos para ver cómo íbamos a hacer para que todo este producto llegara a los supermercados, para ver cómo ese producto llegase a los mercados, a los mayoristas, a los minoristas. En ese sentido, fue bastante interesante, porque fue algo de no dormir prácticamente. Estábamos realmente saturados de trabajo, y de ribete, en el departamento de distribución, que es para quien el servidor está, teníamos menos gente, entonces sí teníamos equipos, pero no teníamos gente, traíamos transporte tercerizado, pero traer transporte tercerizado, el proveedor no tiene, muchas veces no, ese personal no está capacitado, en las funciones hay que correr, hay que capacitar rápidamente a ese personal, para dar un buen servicio al cliente. Entonces, luego, tuvimos problemas ahí con el tema del abastecimiento, en aduanas, los contenedores estaban prácticamente varados, se empezó a escasear el inventario, y toda una locura. Entonces, todos estos fenómenos, señoras, son los que realmente, como jefes, tenemos que ver, realmente el COVID-19, creo yo que nos va a dejar una buena, una bonita experiencia, para estar preparados a futuras contingencias, ¿verdad? Dios no quiera que se den, pero realmente es bastante complicado, pero sin duda alguna, no difícil de superar, siempre, justamente, esos retos son los que nosotros, como que estamos a cargo de un departamento, o lideramos una compañía, tenemos que ver, y realmente revisar cada uno de los procesos, y es justamente por eso que he traído este tema, flexibilidad operativa, porque cada compañía, o cada empresa, ya tiene fijadas sus políticas, ya tiene sus procesos ya realizados, es como hacer las cosas, pero de repente se vino una crisis, se vino una pandemia, y todo eso prácticamente se votó, se votó, o sea, realmente tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer una reingeniería, en los procesos, para nosotros no quedar mal con los clientes, y que el cliente se sienta satisfecho, que a pesar de la crisis, nosotros hemos sabido suplir sus necesidades, entonces, en ese sentido, en la cadena de distribución, debemos revisar el tema de los abastecimientos, revisar el tema del picking, el tema de los despachos de mercadería, las ventanas de tiempo, las frecuencias, y los proveedores, si acaso nosotros necesitamos proveedores. También, en el momento, en el tema de, en el punto número dos, sabemos que la gestión logística, se ha centrado en los últimos años, en afinar su capacidad de reacción ante la demanda, es decir, nosotros, por ejemplo, vimos al comienzo de la pandemia, al comienzo del COVID-19, un incremento en ciertos productos, todos los que fueron los productos procesados, los cocinados, embutidos, una alza increíble, realmente la proyección que ventas en su momento, esa proyección que el área comercial había realizado, fue al 300, 400%, y nosotros como distribución, teníamos que estar preparados, teníamos que sentarnos, revisar esas ventanas de tiempo, revisar esas frecuencias de visita, para no quedar mal al cliente, si un cliente lo visitábamos todos los días, venimos, hablamos con el cliente, mire, estos clientes, hicimos una clasificación de clientes, priorizamos clientes, ciertos clientes, les dijimos, mire, no le voy a poder despachar todo el día, le voy a despachar día por medio, para no quedarle mal, a ese cliente, nosotros le despachamos a las 6, 5 de la mañana, no podíamos cumplir esa ventana, ni esa frecuencia de visita, todos los días, pero sí podíamos hacerlo, un día por medio, entonces el cliente, dijo, está bien, perfecto, entonces, en ese sentido, nosotros logramos solventar la necesidad del cliente, una de las ventajas, y otra de las cosas, que si están ustedes a cargo de una dirección de logística, o son gerentes de un departamento de logística, deben de revisar el tema de la frecuencia de visita, tienen que priorizar a aquellos clientes importantes, creo que ustedes tienen bastante conocimiento del cliente ABC, entonces, en base a ello, en base a esa clasificación, obviamente nosotros, logramos lo que es clasificar, qué clientes eran más importantes, obviamente nosotros tenemos diferentes canales en la compañía, atendemos el canal moderno, supermercados e institucionales, atendemos canal tradicional, en este canal, pues nosotros, este, atendemos a lo que son mayoristas, atendemos minoristas, inclusive a algunos clientes al detalle, pero por ser un producto altamente perecedero, se vuelve más largo el proceso, entonces, por ello que tenemos mayoristas en los diferentes puntos del país, tenemos portales, portales, es una clasificación que se hará de un cliente, que es bastante fiel a los productos de la compañía, entonces, a este tipo de clientes, supermercados, mayoristas, minoristas y los portales, la empresa, fueron a los que se les dio prioridad en primer momento, de tenerlos bien abastecidos, para poder cumplir la demanda de los consumidores. Luego, sabemos que esta tendencia se centra en buscar que los actores de la cadena correspondan a una idea de colocación sobre la base de que solo podrá lograrse un buen servicio al cliente, si todos los componentes de la cadena son conscientes del papel que juegan. En ese sentido, es realmente importante que el departamento que es el encargado del abastecimiento esté en sintonía, esté en línea con nosotros, con distribución, venta también muy en línea con la parte de logística, con la parte de operación, para que todos estos eslabones funcionen perfectamente y no sufra las consecuencias al final el cliente. Sabemos de que podemos estar en una crisis, podemos estar en medio de una pandemia, pero el cliente va a resentir si nosotros le llegamos tarde con su mercadería, el cliente va a resentir mucho más si no le llegamos con el proceso de la cadena de distribución, en este caso, que es el tema que estamos desarrollando, para que el cliente quede satisfecho. En los casos en los que se agotan las existencias, los retrasos en el transporte pueden tener grandes implicaciones financieras para la compañía, lo que daña seriamente su reportación frente a los clientes. Además, de los estragos que estos problemas pueden tener en los costos operativos, también pone en riesgo la satisfacción del accionista. Vean qué importante realmente, y este tema realmente se lo digo y se lo comparto como nosotros nos pasó eso, las existencias se nos agotaron. Se nos agotaron la existencia de los embutidos, la existencia de los productos cocinados. La demanda, este comportamiento fue bastante increíble realmente, porque todos los consumidores se abocaron a las cadenas de supermercados, a los diferentes puntos de venta del país, a comprar embutidos, a comprar productos cocinados, es decir, aquellos productos que son más fáciles de preparar. Entonces, lo que es producto como el pollo fresco, todo eso, no se le hizo caso, una baja increíble en la venta de productos crudos, pero un incremento terrible en productos cocinados. Entonces, eso provocó que nuestras existencias se agotaran, eso provocó que tuviéramos que hacer recortes de pedidos, evaluar a qué clientes se le iban a hacer recortes de pedidos, a quienes no se les podía tocar nada de lo que habían pedido, y obviamente hubo otra parte de clientes que se quedaron sin su pedido. Entonces, como podrán notar, ¿qué fue lo que pasó acá? Las restricciones en las aduanas nos perjudicaron bastante. Es decir, teníamos una cantidad enorme de contenedores en la frontera, procesos lentos, por el tema de los puntos de desinfección, cercerazas que esas personas no vinieran infectadas con el virus. Entonces, todos estos fenómenos son los que realmente a nosotros nos perjudicaron como compañía, y realmente fue bastante complicado en un primer momento. Ya luego, pues nos fuimos sobreponiendo, ya empezamos a rápidamente abastecerlo para poder suplir la demanda de los consumidores. Otro tema muy importante acá es la evaluación de diferentes proveedores, ¿verdad? Tenemos que tener en la mano una buena cartera de proveedores para poder contratar a aquellos proveedores que puedan respondernos con más eficacia para justamente nosotros no quedan más con los consumidores. El momento crítico en medio de la pandemia de COVID-19 ha llegado el momento en que las empresas hagan su transición a una cadena de distribución potenciada por las tecnologías de información. Este tema a nosotros nos ayudó bastante porque nosotros teníamos software, nosotros teníamos SAP, un sistema integrado de información que nos brinda cuánto tenemos de stock, nos brinda toda la información de los clientes. Entonces, nosotros sabíamos, teníamos promediado cuánto compraba un cliente diario, cuánto nos compraban los clientes a la semana, cuántos kilos movíamos a la semana, cuántos kilos movíamos al mes. Entonces, todas esas proyecciones, toda esa información nos ayudó para poder decir, miren, a los proveedores envíenos tanto volumen de mercadería para el país y nosotros poder tener, estar bien abastecidos con nuestros inventarios. Inclusive, no tuvimos capacidad de almacenamiento, tuvimos que contratar servicios terciarizados para contenedores, para tenerlos como cámaras, debido a que son productos altamente perecederos que nosotros tenemos. Entonces, todo esto, nos estimamos, el tener el contenedor con termos encendidos para poder mantener la temperatura fría de los productos, es un costo operativo bastante alto. Entonces, es un tema, lo que yo les mencionaba realmente, teníamos los cuartos fríos totalmente llenos de mercadería, estábamos operativizando también, estábamos con los contenedores llenos de productos y ahí estábamos recibiendo más productos porque la demanda de mercadería, la demanda de mercadería. Ahora bien, ¿en qué nos ayudó el software? ¿Qué nos ayudó a ver cuánto volumen era el que nosotros necesitábamos conservar para el siguiente mes? Es decir, esta pandemia comenzó a finales de marzo, ya prácticamente fue quizás el momento en el que tuvimos más dificultades, ya para mayo ya estábamos bien abastecidos porque teníamos toda la información, vimos los volúmenes que se habían movido en el primer mes de la cuarentena y ya posteriormente ya los problemas de existencia se habían terminado, ya sabíamos cómo responder en el tema del picking, la preparación de pedidos, teníamos todo un equipo en sintonía, teníamos ya revisados los procesos de despacho, ya teníamos modificadas las visitas, las ventanas de tiempo y las frecuencias de visita. Ahora bien, la gestión de las cadenas de distribución impulsada por las tecnologías de información nos permiten a las empresas estandarizar su proceso y tener mejor visibilidad de un gran volumen de productos. Es decir, nosotros tenemos visibilidad de cuánto es nuestro stock, ¿verdad? Tenemos visibilidad de para cuántos días, para cuántas semanas, para cuántos meses nosotros podemos sufrir esa necesidad de los consumidores. También de igual manera nosotros tenemos que no apartarnos en ningún momento, tenemos que apartarnos de hacer análisis así cortos o análisis de una manera manual, por decirlo así, tenemos que tener datos, tenemos que tener una base de datos para poder tomar decisiones, ya que si una mala decisión en pleno momento de la crisis va a hacer que muy seguramente todos los procesos salgan mal, el cliente quede insatisfecho, por una mala decisión la operación se vuelva más cara, algo que no va a gustar mucho a los accionistas, algo que sin duda alguna se nos va a complicar todo, todo se nos va a complicar. Entonces el cliente siempre espera que nosotros lleguemos en los tiempos correctos, que nosotros le resolvamos sus problemas, ellos quieren que nosotros lleguemos a la hora acordada y en el momento que el producto esté en sus negocios y lo espera siempre con rapidez y eficacia, ¿verdad? Usted no puede llegar y decirle, mire, tuvimos estos inconvenientes, el cliente no le va a tolerar eso y recordemos que la competencia también está ahí, la competencia está viendo en qué usted falla para poder ir y ganarse al cliente, entonces, y eso no le hace bien a la compañía. Entonces necesitamos tener buenos softwares, tenemos que tener una data muy importante, ¿verdad?, para que nosotros podamos analizar, tomar toda esa información de los clientes, tomar toda esa información que nosotros ya tenemos, que hemos recopilado, para poder tomar las mejores decisiones. La finalidad, la finalidad, me he estimado, de la logística de distribución, la finalidad de la cadena de distribución es la satisfacción del cliente, entonces tenemos que, no hay más opción que trabajar rápido, tenemos que mantener nuestros niveles de servicio extremadamente altos, si deseamos conservar a los clientes y generar un crecimiento importante para la compañía. Entonces, esas buenas decisiones que nosotros tomamos gracias a nuestra tecnología, información que nosotros tengamos, gracias a esa información que nosotros ya tenemos, nos va a ayudar para que nosotros podamos sobreponernos, no quiere decir que nosotros, el hecho de que nos equivocamos al principio, de que cometimos ciertos errores, ya con eso nosotros nos quedamos y fracasamos, no, tenemos que saber sobrellevar la situación, si algo salió mal, pues nuevamente reinventarnos, de tal manera que nosotros quedemos bien con los clientes, quedemos bien con nuestros proveedores también, recordemos que el servicio al final es clave en toda compañía para poder retener al cliente, para que el cliente se sienta satisfecho con todo el servicio que nosotros le hemos brindado, que hemos hecho todo lo posible, que hemos, si es posible, hasta modificado nuestros procesos con tal de quedar bien con ellos. Al mismo tiempo debemos encontrar maneras de cumplir con las regulaciones y reaccionar rápidamente, así como encontrar formas de agilizar las operaciones. Realmente con el tema de las restricciones que el gobierno puso, fue bastante complicado para nosotros, ya que, para ponerles un ejemplo, un mercado principal como lo es el mercado de San Miguel, se pusieron ciertas restricciones, en el cual solo habían dos entradas, entonces nosotros manejamos volumen, bastante volumen de mercadería, y fue bastante complicado. Nosotros venimos y nos sentamos, analizamos que teníamos rutas que iban bastante lejos, teníamos esas rutas de San Miguel eran las más cortas, por lo tanto no eran, en temas de horas de salida no eran prioridades, pero nos sentamos y evaluamos el servicio a los clientes. Entonces nosotros fuimos y empezamos a modificar, y empezamos a modificar el proceso de despacho, el proceso de la frecuencia, nosotros cambiamos, cambiamos, revertimos el orden de carga, y mandamos primero a las rutas del mercado, es decir, estas eran las primeras en salir, debido a la restricción que tenían. Por otro lado, las rutas que andaban más lejos, ellos no tenían tantas restricciones, entonces solo pasaban por puntos de desinfección, y ellos seguían. En cambio, los mercados principales, o las cadenas de supermercados, por ejemplo, eran situaciones diferentes. Las cadenas de supermercados nos pedían más volumen de mercadería, y por lo tanto, el tema de cumplir con las BPM, es un tema muy importante, sobre todo en una crisis, como la que hemos visto. Todos estos temas, mis estimados, son parte de que, ustedes tienen que analizar sus procesos, ¿verdad?, para que su servicio sea flexible, es decir, usted puede modificar su proceso, de tal manera, de dar una mejor atención al cliente. Esto requerirá de capacidades de predicción, y de gestión de la cadena de distribución, que son simplemente inalcanzables, cuando solo usamos hojas de cálculo tradicional, y la analítica de datos manuales. Nosotros, como compañía, utilizamos un software que se llama PowerBeam, una herramienta muy importante, que nos sirvió de mucho, ya que nosotros podíamos analizar, analizar diferentes ratios. Nosotros podíamos analizar, si era factible mover un cierto volumen de mercadería, movilizarlo para X determinados clientes, entonces nosotros analizábamos si era o no, lógico mover un equipo nuestro, o mejor terciarizarlo. Entonces, ese análisis iba en función de los kilómetros recorridos, del rendimiento, de kilómetro por galón de combustible, entonces todo este tema, nosotros lo estábamos analizando en primera mano, de primera línea, porque era un tema que nos iba a impactar los costos operativos. Muchas rutas tuvimos que sacar con los proveedores, tuvimos que terciarizar los cortes, porque nos salía más costoso ir nosotros a dejarle la mercadería al cliente. Para alcanzar un servicio integrado, la empresa debe tener la capacidad de identificar, gestionar y responder a los clientes, proveedores y empleados, flexibilidad para reaccionar y garantizar la operatividad ante todo tipo de situaciones. Es decir, nosotros como compañía, tenemos como empresa, como encargados, como gerentes o directores, tenemos que tener la capacidad de identificar y gestionar y responder la demanda en tiempo real. Es lo que hemos venido hablando, realmente nadie nos avisó, ¿verdad? Miren, va una pandemia para su país o va una pandemia para el mundo, sino que la pandemia llegó y tuvimos que revisar todos nuestros procesos para analizarlos, ver qué podíamos modificar, cómo podíamos flexibilizarlo, de tal manera que el cliente no lo resintiera. Todo esto, señores, la flexibilidad en los procesos, el primer fin es que el cliente no lo resienta, obviamente sin dejar de lado los costos operativos, porque eso, los accionistas, pues, recordemos que el accionista quiere que las utilidades se maximicen, pero que los costos se minimicen. Entonces, siempre sin descuidar el servicio, cuidando los costos, pero siempre sin desmejorar el servicio. ¿Cómo hicimos todo este proceso en el tema del servicio integral y flexible? El contexto es bien claro, si el equipo puede controlar con los profesionales especiales para hacer los pedidos, planificar las entregas, ver el tema de las devoluciones, estrenar los cobros de la factura. Nosotros contamos con todo un equipo, ¿verdad?, de profesionales en el cual todos estábamos conectados para ver toda la tendencia, cómo era el movimiento de nuestros procesos en medio de la pandemia. Estábamos monitoreando el tema de las devoluciones, de repente nos llamaban y nos decían, mire, este jefe, no voy a poder llegar al municipio tal, porque las autoridades no nos dejaron entrar, entonces, bueno, ya empezar a monitorear todas esas posibles devoluciones, cómo íbamos a hacer para su, para su, almacenamiento o si, o cómo íbamos a hacer para poder movilizar de manera de evitar esa devolución. El tema de hacer la priorización de aquellos clientes que son más importantes, la clasificación de esos clientes, si es cliente de crédito, es cliente de contado, razón, porque en tiempos de crisis, muchas, muchas personas se quedan sin trabajo, la economía se paraliza, y por consiguiente, para la compañía es súper, pero súper importante recuperar esa plata. Entonces, aquellos clientes que pagan de contado son muy importantes, ya que ese cliente a usted le llevó su mercadería, en el momento le cancela. También hay clientes que no son menos importantes, pero de igual manera, clientes, clientes de crédito, que realmente tarda, dependiendo la clasificación, o los días que se le han dado de crédito, pero va a costar un poco más recuperar la plata. Usted, usted como que está a cargo de la dirección de logística, o está a cargo de venta, usted no sabe, no sabe si ese cliente, esa mercadería que usted le fue a dejar, no sabe si se la va a cancelar, no sabe si de repente él entró en pánico, y su negocio dice, no, yo dejo de trabajar, imagínese ya dos meses un negocio sin operar, y esa plata ya está, y usted todavía no la recupera. Entonces, es bien importante, realmente la comunicación entre las diferentes áreas, para poder también, a la misma vez de dar un buen servicio, también ver el tema de recuperar la plata. Si se ofrece un servicio de call center, nosotros tenemos todo lo que es un equipo de call center, que está pendiente, monitoreando a cada uno de los clientes, si un cliente de repente, hay una restricción, viene el equipo de call center, mira, llama al cliente, pero usted, no podemos llegar hasta su lugar por la restricción, pero tal vez usted puede llegar a un determinado, y ahí hacemos efectiva la entrega, evitamos la devolución, y todo es bien, nosotros logramos llevar nuestra mercadería, el cliente logró obtenerla. Gestionar de forma flexible e integrada con la operatividad de nuestros clientes, y hacerlo mediante un equipo estable, y altamente especializado, nos permite alcanzar el compromiso, con la satisfacción del cliente final. Entonces, nosotros tenemos que gestionar oportunamente, ante una crisis, mis estimados, nosotros tenemos que operar oportunamente, revisar nuestros procesos, para que todo nuestro equipo, aparte de que ya es un equipo especializado, podamos tener ese compromiso, para que juntamente todos los eslabones de la cadena, estemos enfocados en que la satisfacción del cliente sea la prioridad. Ya para ir finalizando, les he traído ahí conclusiones, en tiempos de que el consumidor ha tomado el mando de sus compras, gracias a la tecnología, y en que los cambios se suceden a velocidad, vértigo, las cadenas de distribución para poder racionar, se convierte en un activo estratégico, para la competitividad empresarial. Obviamente, señores, como les dije, en un primer momento, la cadena, el fin de la cadena de distribución, es llevar el producto donde el cliente, en el momento correcto, en el tiempo estipulado, en el tiempo que se ha negociado, si nosotros cumplimos con eso, pues el cliente va a estar satisfecho, independientemente de la crisis que hayamos tenido, independientemente de las dificultades, nosotros cumplir con el cliente. Una cadena de distribución flexible, bien diseñada y con todas sus áreas integradas, es un valor al alza, además es un aliado imprescindible para lograr el éxito empresarial. Es decir, nosotros como jefes, como supervisores, como gerentes, a pesar de la crisis, al flexibilizar nuestros procesos, que sea eficiente, sin altos costes operativos, para lograr el éxito, justamente de la empresa, ¿verdad? Y obviamente es mejorarle la rentabilidad. La agilidad en la respuesta es casi un factor crítico, como también la flexibilidad de responder a las peculiaridades muy concretas como las que surgen en tiempos de crisis. Mis estimados, es importante que a pesar de la crisis, a pesar del momento crítico que ustedes estén pasando, cuando estén a cargo de una compañía, o estén revisando un proceso de una compañía, en primer momento, pues es muy importante que flexibilicemos nuestros procesos, es muy importante que revisemos cada detalle, ¿verdad? porque un detalle puede perjudicarnos, podemos quedar mal con el cliente, o un detalle puede hacer que nuestros costos operativos se incrementen, y eso es lo que menos una compañía quiere en tiempos de crisis, que los costos operativos incrementen, ya que las ventas a un primer momento suben, de repente la gente se empieza a quedar sin dinero, la gente ya se le termina sus ahorros, luego viene una baja en las ventas, las empresas empiezan a despedir gente, otras compañías empiezan a enviar a sus gentes por 3, 4 meses sin goces de sueldo, entonces todos estos fenómenos, todos estos acontecimientos al final afectan a la compañía, entonces es muy importante que como líderes de las compañías, como gerentes, nosotros veamos estas situaciones, podamos reaccionar en tiempo real, podamos flexibilizar esos procesos, para evitar en lo más posible un daño a la compañía, que la crisis pues sea bastante perjudicial en la compañía para la cual elaboramos. Eso es todo, estoy abierto ahí a cualquier consulta, nuevamente pues yo le agradezco a la Universidad de Alvaro, a este espacio, así que queda abierto el espacio de las consultas. Muchas gracias estimado Luis, por su participación. Nos deja mucho en contexto la situación, a través de las empresas, la verdad es que se realiza el agua y el temperamento de los mercados, en este caso de los eventos. En este momento se dará lectura a las consultas generadas por los participantes, tanto en la plataforma como lo hicieron a través de Facebook. La primera pregunta la hizo el joven Edwin Adonin Gámez Larín y dice, debido a la pandemia, usted comenta que lo ideal es priorizar los clientes y definir la distribución en días intercalados. ¿Se vuelve complicado solventar todas las rutas de distribución si se tiene un tiempo para realizarse? Y además nos consulta, ¿se puede cumplir con todos los clientes? Muy buena consulta. Respondiendo a la interrogante del alumno, realmente es difícil cumplir con todos los clientes. Es bastante difícil. De hecho, nosotros tuvimos que revisar las frecuencias de visita de ciertos clientes. Permíteme un momento que tengo una interferencia. ¿Qué me escucho yo mismo? Perdón, perdón, tuve aquí una falla técnica. Les comentaba de que se vuelve bastante difícil. Depende del canal, mi estimado. Ahí va a depender del canal al cual usted está atendiendo. Si es un canal de supermercado, usted va a poder cumplir en un 100% visitar a todos los clientes. Si es un canal institucional, usted también va a poder cumplir, va a poder satisfacer toda la demanda de sus clientes, va a poder cumplir con todos sus pedidos, con todas las entregas. Ahora bien, se va a volver bastante complicado, quizás con aquellos clientes por la zona geográfica. ¿Por qué se vuelve complicado? Porque hay restricciones gubernamentales. Hay restricciones gubernamentales. Entonces, donde usted viene, usted llegó, si así es posible, si usted se quedó sin transporte, usted viene y terciariza. Entonces, usted busca la manera, porque usted previamente analizó el volumen de compra, usted analizó todo el volumen, si era rentable o no era rentable enviar esa mercadería a X zona geográfica donde los clientes van a dejar ese producto. Y si era rentable, pues usted envió. Usted envió, pero resulta que cuando llegan al lugar, de repente hay una restricción y le dicen que no se puede. No se puede entrar. Entonces, usted tiene que llegar a una negociación con el cliente, tiene que analizar qué día, hablar con el cliente, qué día puede usted entrar al lugar. Y en ese sentido, llega a un acuerdo, posiblemente le digan, día por medio se puede entrar, o cada dos días, o una vez por semana. Entonces, en ese sentido, se vuelve bastante complicado. Es meramente por el tema de las restricciones. Es quizás como el factor, el que hace que no logremos llegar allá al 100% de nuestros clientes. No sé si logro ahí. Muchas gracias, Luis. A continuación, el joven César Según Abarrete hizo una consulta, la cual dice, usted menciona que la prioridad de una empresa es cumplir con la demanda de los clientes en las cantidades y tiempos aportados, pero de qué forma se podrían cumplir con los tiempos de entrega si actualmente hay muchas calles que están siendo cerradas. Esto lo hace a través de lo mismo que usted menciona, del contexto sobre las regulaciones que ha hecho el gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, hay excesos que están cerrados. Por ejemplo, ¿cómo podrían hacer en este caso? Supongamos que el gobierno determina un cordón sanitario en una comunidad. ¿Tendrán ustedes de alguna manera algún plan para este tipo de casos, Luis? Es correcto. Bueno, comentarles así, francamente, que en un primer momento tuvimos un volumen exagerado de devoluciones. O sea, en un primer momento, de repente, nosotros salimos un día normal con toda nuestra flota, con todo nuestro transporte terciarizado, y de repente, las llamadas, jefes, no nos dejan entrar a X lugar. ¿Cómo procedemos? Es aquí, mis estimados, donde entra realmente el trabajo en equipo, equipo de ventas, equipo de call center, comunicando a los clientes, las dificultades. Muchos lugares definitivamente no nos dejaron entrar. A esos lugares que no nos dejaron entrar para responder a la interrogante del compañero, tuvimos que ir a negociar. Negociar, o bien el cliente, o nosotros, negociar con las autoridades. Mire, nosotros andamos productos alimenticios, entonces, según el decreto del gobierno, nosotros sí podemos entrar, pero ahora bien, solo que con ciertas restricciones, estamos claros. Entonces, ya una vez nosotros logramos negociar con las autoridades, hablar con las autoridades, o bien los clientes, ya nos decían, mire, no pueden entrar todos los días, sino que pueden entrar dos veces a la semana, o una vez a la semana. Entonces, ahí quedaba prácticamente como a criterio de las autoridades. Y respondiendo a la interrogante, sí, no se puede, ahí sí difícilmente vamos a poder llegar todos los días, pero en ese caso, en ese caso, venimos y le comentamos al cliente, mire, su promedio de compra a diario es tanto, es punto volumen. Entonces, si solo vamos a entrar dos veces a la semana, entonces incrementa su volumen al tanto por ciento. Entonces, de esa manera, nosotros como compañía, logramos recuperar la venta, y obviamente, poder cumplir con la demanda de los clientes en ese sector, ¿verdad? No sé si ahí respondo a la interrogante. ¿De los alumnos? Claro que sí, Luis. Muchas, muchas gracias. A continuación, le voy a hacer una serie de preguntas que tienen que ver mucho con los software de información y todas estas herramientas que de alguna manera nos permite conocer un poco acerca de los clientes. Nos dice Claudia Yanira Romero Acevedo, ¿podría decirse que al no contar con estas tecnologías de información, ya sea en bases de datos, software de analítica, entre otras herramientas tecnológicas, ¿se vuelve, de alguna manera, una desventaja para las empresas en el momento de atender las demandas presentadas para cada uno de los clientes, especialmente en estos tiempos de contingencia o de crisis que se dan? Es correcto, definitivamente es una desventaja. Nosotros, nosotros en empresas realmente contar con muy buenos software nos ayudó a tener toda la información, a poder recopilar toda la información de la base de datos que teníamos en tiempo real. Es decir, nosotros tuvimos, comenzamos con el tema de la cuarentena a finales de marzo, nosotros, ocho días después, nosotros ya teníamos los datos de cuál había sido el comportamiento de la primera semana de la cuarentena. Ya teníamos cuáles eran los productos que más se habían movido, cuáles eran los productos que habían tenido una tendencia a la baja. Entonces, ya toda esa información ayudó para que nosotros ya empezáramos a prepararnos a qué le íbamos a apuntar a tener más inventarios, a estar más abastecidos de ciertos productos y como también ya ir viendo qué íbamos a hacer con aquellos productos que la tendencia iba indicando que no podíamos mover o no se iban a mover mucho durante la crisis. Obviamente, esto, mis estimados, a quien más va a impactar lógicamente son a las pymes. Las pymes, las empresas pequeñas son quizás las que tienen la mayor desventaja, como sabemos, ¿verdad? Porque casi la pymes es la que carece de estos software, ya que son bastante costosos, son bastante caros, pero sin duda alguna muy, muy importantes porque nosotros logramos recopilar toda la información, tenemos toda la información de clientes, proveedores, tenemos todas las tendencias y nosotros podemos en ese momento, en tiempo real, tomar decisiones. Es decir, incluso por día tenemos un equipo que nos está brindando, nos está alimentando a distribución de cómo está la tendencia, cómo van los volúmenes para el siguiente día, cómo están los volúmenes para la siguiente semana, cómo estuvieron la semana pasada, porque obviamente usted no puede comparar un mes de crisis con un mes de un mes normal, entonces el cambio es diferente o un mes de crisis con el otro mes también tiene un comportamiento diferente. Entonces definitivamente sí hay desventaja para aquellas empresas que no cuentan con software que les puedan brindar esa información en tiempo real, que nos ayudará a tomar una mejor decisión y evitar costos operativos, porque aquí el objetivo es evitar costes operativos altos. No sé si logro solventar ahí la duda de la compañera. Claro que sí, Luis. Le voy a hacer dos preguntas. Agradecemos a las personas que estuvieron en Facebook a través de la presentación en Facebook. le vamos a hacer dos preguntas que están relacionadas y tienen que ver siempre con los software. Nos pregunta Giovanni Ramos si se puede aplicar el modelo método de Vogel que se usa para transporte. Yo se la voy a cambiar y tal vez le voy a hacer la consulta tal vez un poco más abierta y la consulta creo que también se podría reformular de la siguiente manera. ¿Cómo lograron ustedes ajustar las rutas? ¿Lo hicieron a través de alguna herramienta de tipo de ingeniería qué sé yo o algún software? ¿Nos podría responder al respecto, Luis? Nosotros usamos un software en el cual nosotros podemos monitorear los volúmenes. Carlos, nosotros podemos ver los volúmenes en el día a día. Es decir, nosotros a una X hora de la tarde nosotros ya podemos ver cuántos son los volúmenes que van para la zona X, ¿verdad? Nosotros en nuestro caso particular tenemos zonas de ventas en todo el país tenemos diferentes zonas de ventas cada zona de ventas tiene su peculiaridad entonces y con base a ello nosotros hacemos el análisis si toda nuestra flota propia ya que nosotros contamos con flota propia hoy por hoy va a dar abasto si no va a dar abasto cuántos equipos tercerizados nosotros vamos a necesitar entonces lo hacemos de esa manera es decir nosotros tenemos visibilidad de cuánto es el volumen que va para cada día de despacho entonces de esa manera lo hacemos en la compañía no sé si ahí logró se contar en qué estudo Sí otra consulta que se hizo través de Facebook la hizo Cristian Rojas y nos pregunta ¿algún sistema para la gestión analítica automatizada para el manejo de inventarios bajo su experiencia no sé si usted conoce algunos software bueno creo que ya mencionó uno usted durante la ponencia pero ¿qué otro software usted recomienda para el manejo de inventarios? Personalmente respondiendo a esa consulta mi persona solo ha trabajado SAP solo ha trabajado SAP hoy por hoy yo desconozco no nunca he trabajado con otro software es el cual yo les puedo garantizar de que a mí me ha funcionado en la empresa anterior en la actual acá en esta empresa en la que estoy también me ha ayudado bastante aunque también CD1 ese poco lo he trabajado el SGR SGR también es un software muy 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 bueno este y también tenemos el ADM Informes es otro software que he escuchado que es bastante bastante bueno pero si el SAP es el que yo es un sistema integrado es un sistema completo realmente ahí nosotros tenemos toda la información de nuestro SGR nosotros podemos si tenemos devoluciones en buen estado la podemos actualizar en el momento este en tiempo en tiempo real ese sistema a nosotros nos brinda información de todo tipo nos da hasta incluso el tema de las últimas entradas primera salida que en este caso por ser productos perecederos es el método que se usa muchas gracias Luis la verdad que sí el software SAP creo que es el software de vanguardia a nivel mundial las grandes empresas es el que más lo más utilizan verdad así es un tema muy muy un sistema muy completo sí a continuación hay una consulta de la señorita Laura Isabel Cañas y dice debido a que los pedidos no se pudieron cumplir en un día acordado sino que probablemente en dos entregas qué impacto económico ha generado esto a la empresa si se ha percibido la misma cantidad de ingresos o le ha dado más importancia a cumplir a toda costa para no perder clientes es decir qué evaluamos más garantizar que vamos a tener clientes satisfechos o garantizar la parte de los costos operativos muy buena muy buena pregunta felicito a que que realizó la consulta realmente las dos cosas son importantes por qué razón primero es muy importante no descuidar a nuestros clientes es muy importante que el cliente esté satisfecho que el cliente quede contento con el servicio que nosotros le brindamos pero durante la ponencia yo les comentaba que era también muy importante no descuidar los costes operativos es decir tampoco vamos a llegar a todos lados a destruir nuestras mercaderías a costa de lo que sea yo les decía nosotros contamos con una herramienta una herramienta muy buena un software muy bueno y cuando nosotros vemos volúmenes entonces nosotros en base al volumen nosotros podemos decidir si es importante ir a a dejar esa mercadería o si es rentable me habías dicho si es rentable ir a dejar esa mercadería o no es rentable porque si no es rentable no nos conviene proceder en ese sentido nosotros lo que tomamos a bien o una de las cosas que se deben de tomar a bien para este caso mi estimado es evaluar si le es muy alto el costo operativo con su flota propia ver el tema de la terciarización es una muy buena acción una muy buena realmente o si si es mejor es más rentable usar un intermediario verdad o si mejor hace una una negociación con un mayorista entonces esos son los análisis que hay que hacerlos en tiempo real en el momento porque usted no va a ir y va a llegar a toda cosa porque probablemente el costo operativo se le va a incrementar y lógicamente con el tema de la venta como toda crisis las ventas se vienen abajo llega un punto que las ventas se vienen abajo y por consiguiente los costos operativos también deben de bajar entonces va a ser bien y lógico que las ventas empezaron a bajar esos costos operativos incrementen es algo que no no concuerda no es lógico entonces si la si la venta baja los costos operativos por consiguiente también deben de bajar tampoco tenemos vamos a sacrificar este plata por la por la satisfacción del cliente obviamente no vamos a descuidar la el servicio del cliente no vamos a descuidar la satisfacción del cliente pero también tenemos que cuidar los recursos de la compañía más en el tiempo de la crisis muy buena respuesta Luis y la verdad que si es muy importante eso además este garantizarla creo yo como opinión tal vez garantizar la cartera de clientes es muy importante ya que sabemos que esta contingencia de algún modo es temporal por lo tanto cuando volvamos a la normalidad pues estos clientes si los logramos satisfacer van a volvernos a pedir es correcto es correcto usted mencionó Luis algo muy interesante habló de de tercerizar creo que aquí viene una pregunta muy importante la hace el joven Edgardo Chica y nos dice ¿qué medidas tomaron ustedes para que la traceabilidad de los productos no se viera afectado al tercerizar el transporte? ¿me puede repetir la consulta? la consulta es ustedes como empresa ¿qué hicieron para que cuando tercerizaron los servicios de transporte de distribución garantizara que el producto por ejemplo se garantizara la trazabilidad es decir darle seguimiento a este producto y saber cómo se va a comportar por ejemplo la cadena de frío que no se rompa etcétera? Preguntame en ese sentido es muy importante el proveedor vean a qué proveedor usted va a solicitar sus servicios obviamente tiene que ser un proveedor que cuente con muy buenos equipos de temperatura en nuestro caso con el tema del seguimiento a la temperatura la cadena de frío en productos altamente perecederos es básico e indispensable que la cadena de frío no se rompa en ese sentido nosotros le solicitamos al proveedor un monitoreo por lo menos cada 30 minutos nos estén nos estén mandando cómo está la temperatura del equipo obviamente cada proveedor debe ese análisis debe hacer usted antes de contratar para poder hacer ese transporte que cuente con ciertos requisitos obviamente por ejemplo que esos equipos tengan por lo menos un lawyer en el cual ellos puedan monitorear esa temperatura durante todo el recorrido entonces nosotros lo que hacemos es que cada 30 minutos por lo menos nos estén enviando el comportamiento de la temperatura de esa manera nosotros nos cercioramos que la calidad del producto no se va a perder la cadena de frío no se va a perder en ningún momento hasta que llegue al destinatario final que en este caso es el cliente Muy bien Luis gracias por responder nos quedan dos preguntas solamente la siguiente la hace la señorita Mercedes Verónica Nolasco y nos dice siendo El Salvador uno de los últimos países que en teoría la pandemia afectó a las empresas especialmente en el caso de las empresas que usted elabora esto le generó alguna ventaja ya que le permitió de alguna manera prepararse con algunos protocolos antes de al ver el reflejo en los ejemplos de otros países no sé si si tomaron como referencia algún país o qué es lo que hicieron ustedes Muy buena pregunta es correcto en la compañía pues tuvimos protocolos de un inicio por ejemplo nosotros empezamos a equipar a todos nuestros colaboradores primeramente pensando en su seguridad lógicamente con su equipo de protección su mascarilla su pante verdad para evitar que nuestros colaboradores se adquirieran o se contagiaran con el virus también se colocaron lo que fueron diferentes puntos de desinfección en las diferentes entradas se equipó a todo el equipo con alcohol en tema de planta por ejemplo en una área donde trabajaban 40 colaboradores se hizo se dividieron en grupos de 10 para ponerles un ejemplo entonces en ese sentido se 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 tomó a bien realmente hacer un protocolo evitar en porque por protocolo igual el gobierno por órdenes gubernamentales era necesario que nosotros nos adaptáramos o cumpliéramos estos estos requerimientos que el estado hizo de que nosotros teníamos que cumplir con ciertos protocolos y lógicamente por ser una compañía de alimentos una compañía reconocida teníamos que cumplirlo igual por el compromiso de cuidar a los colaboradores se equipó a todo el personal y se colocaron diferentes puntos de desinfección así fue en cada uno de los departamentos de la compañía se hicieron los diferentes efectivamente hemos tenido protocolos de seguridad verdad para que la gente no no adquiriera el virus gracias la última pregunta la sabemos que usted trabaja en una empresa multinacional sin embargo nos pregunta qué sugerencia usted podría brindar a las pymes sobre las restricciones que ha puesto el gobierno y cómo se ven y si se ve afectado el proceso de entrega a los clientes es decir qué recomendaciones o qué consejo usted daría a raíz de su experiencia para aquellas pequeñas pymes que de alguna manera trabajan en este ámbito de la logística dentro de las recomendaciones que yo daría a las pymes quizás es de alguna manera ir buscando mejorar sus procesos realmente están en desventaja realmente a veces es bien complicado decirle a una pymes adquiere un software adquiere un software para que tenga mejor visibilidad de la información pero un software es costoso una pymes no puede adquirir un software sobre todo porque son bastante caros pero creo que sí puede hacerse de alguna herramienta por ejemplo de una pymes puede ser de algunos programas puede venir y crear un programa en Excel por ejemplo donde ellos pueden tener ciertos datos ellos pueden tener información realmente a veces cuando se es una pymes se ve bastante complicado el tema de la información pero sí hay formas hay formas realmente hay medios sobre los cuales ellos pueden ir almacenando datos pueden ir clasificando sus clientes ir mediendo cuánto volumen le compra un cliente entonces es necesario que una pymes vaya viendo hacia adelante y vaya mejorando cada día vaya innovando cada día en sus procesos para que cuando venga una crisis no sea arrastrado realmente por la crisis en sus procesos de la crisis de la crisis que no sea niuble Gracias. Gracias.